Estudia programación de aplicaciones y servicios para la nube y, como egresado SENA, apoyarás en el análisis de contextos, diseñar soluciones, maquetar, codificar y probar, persistir datos, desplegar en la nube y dar soporte a aplicaciones y sitios web utilizando técnicas, lenguajes de maquetación y programación. De esta forma podrás desempeñarte en áreas como desarrollo de software en la nube, diseñando y creando aplicaciones web y móviles, así como administrando bases de datos en entornos en la nube o en la integración de sistemas y servicios en la nube, implementando soluciones para el Internet de las Cosas IoT y realizando análisis de datos en la nube. Este técnico tendrá una duración de 15 meses y se impartirá en modalidad 100% virtual. Para acceder, debes contar con un computador o tablet con acceso a Internet. Súmate a esta propuesta de formación y haz parte de los miles de colombianos que le apuestan al cambio. Inscríbete en www.senasofiaplus.edu.co Enscríbete en www.senasofiaplus.edu.co